Lo primero, lo primero, ¿vienes a este evento? ¿Cómo te sientes que es el juez y parte? Contento, pues no soy juez, en realidad solamente soy el presentador, así que contento de estar en este certamen, que no solamente se trata de belleza, sino que se trata de, pues, que las costumbres y las raíces de las mujeres latinas sigan siendo representadas y que no soy vidente. ¿Favoritas? No digas que Ecuador. Claro que Ecuador, obvio Ecuador. Es que no conozco las chicas, no soy, las acabo de conocer hace un rato, no soy juez, no es parte de mi trabajo. Yo aprendí el certamen y creo que, pues, va a ganar la mejor. Me encantaría que fuera Ecuador porque soy ecuatoriano, pero no creo, no creo que yo tengo injerencia alguna en eso, no tengo nada que decir. Debido a ahorita a lo que estás pasando con tu mamá, ¿eso va a ser lo último que vas a estar haciendo fuera de tu reino? Si hay eventos, voy a hacer eventos sin ningún problema, me encanta compartir con mi gente, necesito yo también este amor, este cariño de la gente, del público. Me encanta, pero, pues, televisión, no. Actuación, no. Me preguntaban hace un rato si te ofrecen millones de dólares por una película en Hollywood. Si no es en Miami, no. Mi vida está ahorita en Miami. Y esta razón es porque tu mami está en calma y te vas a dedicar a cuidarla. Sí, sí, es lo más importante ahora. Yo al final del día traté de mantenerlo privado, pero son chismosos, se enteran de todo. Entonces, pues, yo dije, me voy de México. Cuando di la noticia, dije, me retiro y me voy de México. Me criticaron mucho. Pues, después, ya cuando la gente se entregó las razones, pues, cambiaron su opinión. Al final del día, lo más importante es la familia y creo que tengo que estar con ella. Ahora, tiene un proyecto de cine, por ahí estábamos escuchando, tiene una película, tu primer película, ¿cuántas veces? Es una película escrita por mí, producida por mí. La tenía presupuestada ya yo desde hace más de un año. Entonces, yo sí la tengo que grabar, pero, pues, ¿qué te digo? Es algo que también quiero sacar el camino para regresar con mi familia. ¿De qué se trata la película? Es una historia de amor que solamente puede pasar en la película. Sí, sí, sí. Me gustaría preguntarte en lo personal. Tuvisteis que romper con tu novia por tu mami, ¿verdad? Para estar con ella. ¿Fue difícil esa decisión? Lo importante es que hoy en día estoy soltero. Que estoy en una etapa totalmente diferente de mi vida y que, pues, estoy contento, estoy feliz, estoy en donde tengo que estar. ¿Qué esperas con el tratamiento de tu mamá? ¿Están bien? Todo va a salir bien. Estoy seguro que todo va a salir bien. Al final del día hay doctores excelentes detrás de ella, tienen el amor de su familia, de sus hijos, todo nuestro cariño, de toda la gente que está, pues, apoyándola, sus amigas. Estoy seguro de que va a ser un excelente tratamiento. ¿Crecen los medicamentos naturales que dicen que cura el alface? ¿Perdón? ¿Crecen los medicamentos naturales? Yo no soy doctor. ¿Las hierbas? Yo nada más doy mi amor y me apoyo a mi madre y esa decisión de la toma el doctor. A mí me preguntan el tratamiento y la verdad es que no sé mucho. Mi papá es el que se encarga de esa parte. Yo me encargo de cuidarla, de consentirla, de cocinarle, de amarla. Y de seguro va a estar bien, Daniel. Gracias. Oye, ahora que estás soltero, ¿qué tiene que tener esa chica para conquistar a Danilo Carrera? A mí me conquistan fácil. ¿Cómo? Yo no soy tan exigente. A mí me conquistan fácil. Pues creo que lo más importante de una mujer para mí es que sepa exteriorizar su belleza interna. Una mujer que sea divertida, feliz, alegre. Con eso a mí me enamora. Y pues una mujer con la que se pueda hacer familia. Creo que ya estoy en edad. Hace tiempo de hacer familia. Entonces me encantaría eso. ¿Te gustaría tener hijos? Un montón. ¿Si te lo ha pedido tu mamá? ¿Ah? ¿Si te lo ha pedido tu mamá? Sí, sí, sí. Pero no es por eso. Ya vengo algún tiempo con esas ganas. Por último, invita a la gente a este evento del sábado. ¿Dónde vas a estar presentado? Invito a toda mi gente como presentador. Que no se pueden perder este sábado 20 a las 8 de la noche, ¿no? 8 de la noche en el teatro. En Grand Theater. De Grand Theater aquí en Anaheim. Para que me vean de presentador. Pero lo más importante, vean a estas chicas guapísimas que se han preparado muchísimo para representar a sus países y a su cultura en este certamen de belleza. No se lo pierdan. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones.